Leandro Sánchez, el jefe del cuartel de bomberos de la localidad de La Cumbre, han sido intensas las tareas y los trabajos durante estos tres días de incendios. ¿Cómo han sido las jornadas hoy? Bueno, la jornada de hoy ha sido la más complicada en realidad, porque es la que podía tener alcance para nuestra jurisdicción. Ya a partir de las seis y media de la mañana ya tuvimos conocimiento de que el incendio podía ingresar a nuestra jurisdicción a través de la estancia de La Veranjita. Nosotros, desde que se inició el incendio, venimos trabajando todo el cuartel de La Cumbre en jurisdicciones y localidades vecinas para evitar, por las condiciones de crimen, por lo que sabemos lo complejo de esos incendios, evitar que entre a nuestra jurisdicción. Se había podido contener en cierta forma hasta que teníamos conocimiento de que iba a cambiar el viento, de viento norte a viento sur. El primer día trabajamos y se hizo un trabajo bastante extenso en todo lo que es la parte de Villa Yardino, la parte de atrás de la estancia Santa Rosa. El día de ayer trabajamos en la estancia de Santa Rosa, que también corresponde a la jurisdicción de Yardino, pero bueno, ahí fue más complejo porque cambió el viento, vino el viento sur, muchísima velocidad del viento, así que la propagación era bastante intensa y nos dedicamos a proteger las zonas por donde se nos podía ingresar el fuego, que son cañadones y demás. Ya en el día de hoy, bueno, a partir de las 6 y media de la mañana aproximadamente, ya supimos que estaba al borde de nuestra jurisdicción. Nosotros habíamos convocado el día de ayer a la región al número 11 de bomberos, habían venido, a la región al número 2, perdón, de bomberos, de la provincia de Córdoba, que son del sur. Teníamos 30 efectivos alojados acá, justamente tratando de prever que si teníamos alguna complicación durante la noche o la madrugada, tener suficiente gente disponible para proteger sobre todo viviendas y demás si llegaba a haber alguna situación complicada. Gracias a Dios no tuvimos ningún problema con viviendas, fue todo campo. Y bueno, anoche, deteniendo a la región al número 2, esos 30 efectivos alojados aquí en la cumbre, convocamos a la región al número 6, que es a la que pertenecemos nosotros, y esta mañana primera hora ingresaron 4 cuarteles más. Teníamos un total de 11 cuarteles, unos 45 personas, más todo el personal de la cumbre. Así que bueno, cuando supimos que ya estaba ingresando a nuestra jurisdicción, nos movilizamos en torno a las 7 de la mañana y estimo que en torno a las 10, 10 y media, el incendio ya que teníamos controlado, teníamos mucho personal, así que lo habíamos un poquito planificado porque sabíamos que teníamos la particularidad que en el camino de Candonga, en la zona en que estaba el incendio, muchas veces ahí nos ha cruzado el camino y ya a través del Marengo se nos mete para la estancia del carapeo, para la reserva de monos y ya las condiciones. ¿A la reserva no llegó? No, nunca cruzó el camino, nunca cruzó el camino de Candonga, siempre fue del camino de Candonga hacia el sur. ¿Permanece en riesgo esa zona? No, es una zona que está totalmente fría, los últimos puntos calientes que quedaban es en la estancia Mi Sueño, que es la estancia donde está la familia FACI, y bueno, que ha sido la zona más compleja que hemos trabajado en realidad por la inaccesibilidad que tiene el terreno y porque nos ha tocado trabajar en jornadas nocturnas, que es muy complejo, muy arriesgado, por eso esos dos días anteriores lo hicimos del cuartel de la cumbre, solamente que más o menos tenemos conocimiento de la zona. Anoche nosotros no quisimos ingresar personal, esta gente que había venido de la regional número 2, estas 30 personas, porque veíamos que era realmente muy arriesgado, no se daban las condiciones de seguridad para pasar la noche, los ingresos con los vehículos y demás. ¿Tuvieron algún tipo de complicación los bomberos? ¿Están todos bien? Están todos bien. La gente que ha estado afectada, convocada por el cuartel de la cumbre, no ha tenido ningún inconveniente. Sé que hubo algún inconveniente con un colega que trabaja en la ETA, que sufrió algún golpe y que fue atendido, que fue evacuado hoy en el transcurso de la tarde, pero no conozco en qué zona fue que... ¿En líneas superficiales se sabe aproximadamente cuánto es el territorio afectado? No, nosotros todavía no podemos bajar toda la información que hemos recabado, digamos, bajarla a ningún sistema cartográfico para poder medir la cantidad de hectáreas, no tenemos conocimiento. Sobre todo porque hay una parte muy, muy pequeña, que es acá la estancia de la branchita, que corresponde a la jurisdicción de la cumbre, en donde ha entrado el fuego. El resto de los lugares donde hemos estado trabajando no corresponden a nuestra jurisdicción, así que no hemos tenido la oportunidad de bajar esa información. ¿Ahora el fuego está extinguido o están para el otro lado de Ascochingá? Se está trabajando en la zona, entiendo, de Salsipuedes, que es la única zona que estaría complicada, que no hay ninguna forma de que llegue hasta acá hasta la cumbre. Todas las zonas que hemos trabajado nosotros, desde la parte alta del camino de Candonga hasta Impungo, está totalmente fría, entendemos que no tiene riesgo de reinición, pero lo mismo vamos a estar muy atentos. Hay mucho viento, hay una zona de quebras, de cañadas, la topografía es muy complicada, así que, bueno. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por la labor. No, muchísimas gracias y, bueno.